Sí, sí, se marcha lesionado Borja, ¿eh? Sí, sí, sí. Se marcha lesionado Borja. Yo no he visto la acción en la que se... Puede lesionar, pero... Sí, salía... Cojo, salía como renqueante, no sé si... Probablemente puede haber sido un problema muscular. Bueno, pues vamos a ver, porque puede ser en la acción del gol. Lo vamos a ver ahora repetido en un instante. Vamos a ver esa acción. Ah, bueno, ahí ya llega Cojo, ¿eh? Sí. No, no, ahí ya llega Cojo. Sí, sí. Ahí ya llega Cojo, y fíjate que es el que se queda ahí un poco despistado. Sí, sí. Ah, es que le da la espalda a la pelota. Sí, sí, sí.